¡Qué calor, qué calor! ¿Qué hacéis los demás para combatir el calor? Creía que no era una cita. Ni lo era, ni lo sé. Te tomas muchas molestias para un típico hermano charlatán. Es el chico que está haciendo prácticas del que te hablé, el que estudia Derecho en Harvard. Me invitó a una especie de evento comunitario en los catíos. ¿Cómo se llama ese chico? Barack Obama. ¿Barack o qué? Hola. Hola. Llegas tarde. Esperaba que no te digas cuenta. Tranquilo, no me sorprende. Llegaste tarde el primer día de trabajo. También te diste cuenta. Soy tu tutora, tengo que darme cuenta. ¿Preparada? No teníamos que ir a una reunión. Aún hay tiempo, faltan algunas horas. Podemos ver unos cuadros, comprar algo de comer. Esto no es una cita. ¿Qué crees que pensaría un tío como Thompson si me lanzo en brazos del primer negro guapito que aparece por la puerta del mundo? ¿Crees que soy guapo? Si cambias el orden de las letras, cambias el significado. Pon, ponedos en marcha y a continuar. Y pronunciando un efusivo discurso que embelesaba a todos. Repetidlo conmigo. ¡Constituar! Si dicen no, decimos... ¡Constituar! Hacía tiempo que no conectaba tanto con las adversidades de la vida real. Me gustaría hacer algo más. Sí, a mí también. Quizá tenga que escribir libros o defender de alguna forma los derechos civiles. Desde la política. Ah. ¿Quieres probarlo? Claro. Sí que querés tener mucha labia. Y soy atractivo. Puede que esto le quedará bien a Dumbo. No.